aquí estamos en el hotel puntamita esta es nuestra recámara nuestro cuarto ahí está hombre y aquí tenemos el guardarropa para colgar nuestra ropa y aquí está el baño luego la tele y un zapacama por aquí podemos ver el mar ahí está el fondo que está cerquitas muy cerquitas muy bonito puntamita aquí estamos en una pequeña playita y junta y junta esta playita es parte de es parte del hotel este es el restaurante el hotel ahorita están en ambiente todos estamos esperando cumpleaños estamos en la parte del hotel donde hay amatas en la parte del hotel la alberca esta es la parte de la entrada del restaurante muy bonito muy bonito y aquí vamos con un caminito para llegar a la alberca llegamos a la alberca aquí estamos con un caminito con un caminito ¡Muchas gracias! Muchas gracias! Muchas gracias! Muchas gracias! Gracias por ver el video.